Apuntame la chica que no vino maquillada esta noche Un licorcito quiero tomar, para olvidar de su amor Soy tomador, soy tomador, y si no tomarlo estoy maldito de vos Un licorcito, un esquisito, un licorroncito para olvidar su amor Dime lo que fue, que fue de tu amor, que cuando tomas la cuerda de vos Chándome licor y el peor, así que estragame de nuevo por favor Quiero seguir tomando, quiero seguir bailando Quiero seguir tomando, quiero seguir bailando Quiero olvidarla, quiero olvidarla, esta basurita que me ha traído llorar Quiero olvidarla, quiero olvidarla, esta basurita que me hace llorar De la Argentina para el mundo, claro que si, humildemente la banda de lechugas Y el creador de, a la pasión España, Fuerza, Francia, México, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, los Estados Unidos Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, baila, Prupa Con la banda de lechugas, tu familia, para vos Un licorcito quiero tomar, para olvidar de su amor Soy tomador, soy tomador, y si no tomas los que no olvido de vos Un licorcito, un esquisito, un licorroncito para olvidar su voz Pero que fue, que fue de tu amor, que cuando tomas me acuerdo de vos Ya tomé licor y el peor, así que tráigame en el no por favor Quiero seguir tomando, quiero seguir bailando Quiero olvidarla, quiero olvidarla, a esa basurita que me hace llorar Quiero olvidarla, quiero olvidarla, a esa basurita que me hace llorar In Remix DJ's Group, DJ Marce Mix, Aymogasta, La Rioja Q4. ¡Gracias!